Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bueno, aquí estoy en mi trabajo. He terminado y que puedo decir que me voy, me voy, que nos vamos para Venecia. Y como siempre con ustedes. Yo ahora me voy a cambiar y luego pues nos vamos. Que el tren sale a las 18.30 hasta Stuttgart. En Stuttgart sigo hasta Mexingen. Que me encuentro con mi novia y luego nos vamos. Venga, hasta ahora. Bueno, gente. Ya terminé de trabajar. Me fui a la peluquería. Y bueno, ahora me voy a visitar a la barra del Chau Chau. A los chicos de Chau Chau. A Pablo, a Dragana, a un nuevo chico. Y bueno, a tomar un café y luego me tengo que ir al trabajo. Que tengo una reunión pequeñita. Y luego de ahí pues a tomar el tren y para casa de mi novia. Que luego para Venecia. Venga, guapetones. No, llegamos al aeropuerto. Tenemos que cambiar de tren porque el otro tren se retrasó unos 45 minutos. Y no se que historia. Bueno, ahora cambiamos y seguimos para Stuttgart. Bueno, bueno, ahora ligerito. A tomar el otro tren. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Llegué a Mexingen. Llegué a Mexingen. Llegué a Mexingen. Y mi novia me está esperando lo que me ha escondido. Entonces ahora la voy a sorprender ahora. Vamos a dejar de vida a mis amigos aquí. Y vamos a ir. Así de bol que caos. Ya, 2 packs. 2 packs por nuestra Fahrt nach Benedict. Los, chicos. Hola, hola. Mami, ¿cómo estás? Mira, ¿está Tania? ¿Tania? ¿Tania? Ok, tía. Vía, es en clave. Pizza. Estamos cenando pizza. Un... Espetas para los días, ¿no? Más tarde pues, eh... Salimos para Venecia. Sí. Sí. Y van a ver todo lo que vamos a hacer por ahí. Pasear y todo esto. De Naxin, Alex. ¿Ok? Un beso, mami. Chao. Así. Chau. Y sonidos. Es un beso, eh. Un beso. Dos, tres. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. A cada vez más. De Naxin.